Los docentes públicos finalmente aceptaron la propuesta salarial del gobierno. La asamblea de AMSAFE acogió de manera favorable la oferta por unos 4.000 votos de diferencia. La participación en esta oportunidad fue más amplia que en la votación anterior con 33.000 docentes de todo el territorio provincial. Hubo una masiva votación, más de 33.000 compañeros que votaron para aceptar esta propuesta paritaria y 14.000 compañeros que han votado por rechazar la propuesta paritaria. Hay una clara posición que toma esta asamblea provincial que es una estrategia que es la de aceptar la propuesta que se ha discutido en el ámbito paritario. Pero está claro que hay una lectura en común, de que esta propuesta es una propuesta que no logra cubrir todas las expectativas que teníamos los docentes. ¿Qué significa esto? Significa que hemos logrado avanzar en las condiciones de trabajo, que hemos logrado avanzar en la calidad del salario, porque hemos logrado el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables que fueron otorgadas en el año 2020 y 2021. Pero también está claro de que estamos insatisfechos con la cantidad. A nosotros nos parece de que el gobierno de la provincia está en condiciones de mejorar esta propuesta en términos de cantidad del salario. Por eso la resolución de la ANSAFE es una resolución que implica aceptar la propuesta paritaria, aceptarla en disconformidad. ANSAFE va a continuar en estado de asamblea, de alerta y de movilización permanente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a continuar exigiendo de que el gobierno mejore el poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación activos y jubilados. El gobierno ofrecía la devolución de los días descontados, los días de paro y además pagar el 12% correspondiente al mes en curso. Así es y producto de esta resolución vamos a exigir el cumplimiento de ese punto. Para nosotros era un punto también central, porque nosotros no íbamos a permitir que el gobierno de la provincia nos descuente un solo centavo por luchar, por un conflicto que tiene un único responsable, que era el gobierno de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto nosotros logramos algo que era importante, que nos devuelvan cada uno de los pesos que nos han descontado. Pero está claro también de que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir luchando porque esta propuesta paritaria no logra cubrir todas las expectativas que teníamos los docentes. ¿Qué mejoran las condiciones de trabajo? ¿Qué me incluye esta propuesta? Bueno, la mejora en primer lugar por la gran cantidad de convocatorias a concursos, tanto de dirección, de supervisión, de nivel superior. Se avanza también en los traslados y concursos en nivel inicial, primario y modalidad especial. Se crean cargos. Es una propuesta que además ofrece más cargos para poder trasladarse. Es una propuesta también que no solamente mejora la calidad de nuestros salarios, sino que también genera un espacio de discusión para poder lograr avances específicos en determinados cargos. Por ejemplo, los cargos jerarquizados, que es necesario que se pueda mejorar el salario de las compañeras y de los compañeros directores. Hay una propuesta que contiene muchas de las discusiones que nos hemos dado de heranza fe, pero que está claro que se ha quedado corta con respecto a la cantidad de aumento, al porcentaje de aumento que ha ofrecido el gobierno de la provincia.